Let's Go, el visual radio de una generación asintomática. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de Let's Go. Como verás, hoy estamos en un sitio no habitual. Normalmente estamos desplazados en algún instituto del municipio de La Laguna, pero hoy nos hemos querido quedar aquí, precisamente en los estudios de Marcha Go. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un repaso muy especial por aquellos programas de esta temporada que han estado ligados de alguna forma u otra al mundo de la tecnología. Mundo apasionante donde lo haya. Así que, bienvenido, bienvenida y prepárate para refrescar todos los conocimientos de estos temas. ¿Crees que el arte convencional será sustituido en el futuro por el arte digital? Ah, no, no sé, no creo. O sea, creo que cada artista al final se mimetiza más con la técnica que más le gusta. Es como que cada uno elige el medio por el que va. Al final, por mucho que haya mucho arte digital, creo que habrá muchos artistas que les sea mucho más fácil o que les transmita mucho más hacer las cosas convencionales, o sea, en tradicional. Empieza por la F. Paso palabra. Paso palabra. Fan art. ¡Correcto! Muy bien. Empieza por la letra F. Disciplina que consiste en la obtención de imágenes por la acción química de la luz sobre una superficie con unas características determinadas. Paso palabra. Programa informático o software que utilizan para retocar fotografías. La palabra está en inglés. Yo. Espérate. Es que sí me la hace, pero... Photoshop. ¡Correcto! ¿Qué es el metaverso? Porque yo les di una definición y me dijeron que, bueno, bueno, algo comprendí, pero yo creo que no lo dejé el todo claro. Así que mejor que tú, que has estado dentro de él, nos cuentes un poquito en qué consiste. Sí, bueno, el concepto de metaverso, nosotros desde Virtualon tratamos de simplificarlo al máximo. Y la verdad es que para nosotros el metaverso es el internet que vivimos hoy en día, pero en 3D. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que en vez de utilizar ese internet, pues, con el teclado y el ratón y una pantalla plana, lo que hacemos es que a través de dispositivos y un avatar, que lo habéis dicho muy bien en el pasapalabra, interactuamos con ese contenido utilizando nuestro cuerpo, haciendo movimientos naturales. ¿Qué posibilidades nos ofrece el metaverso? Las posibilidades son infinitas, infinitas, pero yo creo que la más importante que tiene el metaverso hoy en día es que todas las personas jóvenes como ustedes tienen la posibilidad de estudiar carreras tradicionales y desarrollarlas dentro del metaverso. Y cuando digo esto, es impresionante porque en estos días estaba por LinkedIn, por ejemplo, viendo, actualizándome, porque solemos dar muchas charlas de formación para alumnado y para gente joven y me estaba ahí como nutriendo de qué puestos están buscando ahora mismo, qué vacantes hay dentro del metaverso. Y una de las vacantes era animador de eventos para el metaverso. Entonces, exacto. Es como una persona que tiene su avatar y que está ahí en un lounge que llamamos nosotros, que es como una zona central del evento, pues con sus gafas de realidad virtual y le da la bienvenida a la persona que está entrando. Y como no todos conocemos cómo funciona la realidad virtual, pues esta persona le explica cómo tiene que usar los mandos, cómo a qué sala tiene que pasar, le muestra todo el itinerario. Y pues es una profesión que consideramos que quizás podría perderse por la tecnología, pero que incluso ahora está dando una vuelta a lo que significa, ¿no? Hay muchas personas que un poco degradan o no valora el trabajo de los creadores de contenido. ¿Qué les dirías a esas personas? Pues le diría un poco lo que he comentado anteriormente, que, o sea, es un trabajo como otro cualquiera, pero sí es verdad que es un trabajo que es bastante privilegiado porque tú puedes coger un móvil e irte a donde sea y grabar contenido y hacer tu trabajo, que a eso se le llama ahora ser un nómade digital. Pero también tienen que tener en cuenta que eso, que no es tan fácil como parece, que realmente estás como las 24 horas del día trabajando, creando contenido, eso que estás expuesto a las opiniones públicas, que pueden crearte ansiedad a lo mejor y a eso pues depende de cómo lo gestiones, pues puede irte mejor o peor. ¿Qué son los NFT? Es un tema bastante complejo de explicar que surge en este ámbito que nosotros llamamos la Web3, ¿no? Nuestra, la Internet que conocemos ha ido evolucionando desde las primeras webs estáticas que estos chavales no conocerán hasta las webs dinámicas, bueno, y todos los servicios que tenemos ahora que forman parte de ese antesala, lo que llaman Web3, ¿no? Web3, metaverso y un montón de palabras y términos que estamos manejando, que suenan un poco a venta de humo también, todo hay que decirlo, porque en nuestro mundo, en la tecnología, nosotros tenemos que vender y para vender hay que hacer cosas nuevas, ¿no? Eso es una cosa, lo primero que tenéis que aprender en la vida es que todos los trabajos que existen es porque alguien está vendiendo algo, ¿vale? Entonces, en este contexto surge la tecnología como blockchain, que es la que está detrás de las famosas criptomonedas. En el ámbito de las criptomonedas hay mucha gente que solo ve las criptomonedas como un mecanismo de especulación para ganar dinero, que es la gran masa social. Nosotros los que nos dedicamos a la seguridad conocemos las criptomonedas desde hace más años, porque el Bitcoin fue la primera criptomoneda basada en blockchain, que además fue utilizada por los ciberdelincuentes para pedir rescates económicos cuando empezaban a infectar equipos y pedir rescates a cambio. ¿Por qué? Porque el mecanismo que está detrás de esto es que nadie, tú puedes tener una cuenta, una billetera, un wallet con criptomonedas y nadie tiene por qué saber que es tuyo. Las transacciones son públicas y todo queda registrado. Es una tecnología nueva que yo creo que muchos conocen basada en lo que se llama la cadena de bloques. Por contarla rápidamente, no existe una autoridad centralizada como un banco que controla el dinero, sino que se basa en un sistema descentralizado que es la cadena de bloques donde todo el mundo va imprimiendo todas las transacciones. Esas son las criptomonedas. Basado en esas criptomonedas, existen Bitcoin, existen Ethereum, existen otras muchas, surgen lo que se llaman los smart contracts o los NFT, que son transacciones que aprovechan esta cadena de bloques porque tienen una serie de características que permiten que no se pueda, en teoría, falsificar. O sea, todo lo que se mete en una cadena de bloques está acreditado por un montón de equipos en todo el mundo, nodos en todo el mundo. Entonces, en este ámbito surgen los NFTs como solución curiosamente para acabar con la piratería en un mundo digital que ha crecido gracias a la piratería. Los hackers o la comunidad realmente siempre hemos sido defensores del conocimiento libre y todo esto, de que todo se comparte, de bajarnos MP3 sin pagar, películas sin pagar. Luego llegaron los nuevos modelos de negocio como Netflix y todo lo que tenemos ahora donde el usuario paga muy poco y que es lo que conocéis ahora pero nosotros antes pagar estaba prohibido y aunque fuera un euro. ¿Por qué? Porque era la cultura que había en internet. A día de hoy el NFT surge y sobre todo en el ámbito de artistas, personas, músicos, creadores de contenido para que tú puedas tener en ese universo digital que se nos viene encima la autoría real de algo y acreditar que es tuyo y que tú tienes los derechos sobre eso. Es un token non-fungible que se llama. Los tokens fungibles, o sea, los bienes fungibles son el dinero. Por ejemplo, si yo tengo 20 euros y tú tienes 20 euros pues realmente tú vas a 20 euros y yo te lo doy a ti es lo mismo. Da igual, yo me puedo ir con los 20 euros y puedo utilizarlo en otro sitio. Sin embargo, si yo tengo un NFT que corresponde a la imagen de Cristiano Ronaldo o a uno, las botas de Cristiano Ronaldo en un partido de fútbol que están en formato digital encima, en una foto, pues yo me la puedo bajar de internet y tú te la puedes bajar. Le vas a guardar como al JVG porque esa fue la primera broma, ¿no? ¿Por qué pagar tanto por un guardar como, verdad? Porque al final se supone que si tú has pagado por una cantidad insólita de dinero por ese NFT, tú tienes el derecho real, es tuyo, y yo no. Porque en el mundo digital en el que nos movemos ya podemos tener cada uno de nosotros bienes como en los universos de Fortnite que es lo que jugáis vosotros cuando compras los skins y todos esos follones, ¿vale? Entonces, ese es el NFT básicamente que tú tienes el derecho y yo no. Y se supone que el uso principal que puede tener es que, por ejemplo, cuando, por ejemplo, estemos en un universo de Fortnite, si tú te has comprado o en el que sea, o en el metaverso donde sea, si tú te has comprado las botas de Cristiano Ronaldo y tienes el NFT, tú puedes aparecer en tu personaje con las botas de Cristiano Ronaldo y yo no. aunque yo las tenga en guardar como y tenga la foto y tenga el mismo contenido, pero no tengo los derechos. Es la manera que se quiere regular esto, ¿no? Y esa es un poco la idea. No sé si lo he explicado bien, he intentado explicarlo de manera concreta. Tengo una duda con lo de las cookies, que no sé qué es y qué significa. Pues me aparece y no lo sé. Vale. Mira, las cookies son rastreadores en Internet. Es decir, cuando tú entras a una web, esa web descarga en tu dispositivo una especie de píxel, bueno, pueden ser píxeles o pueden ser pequeños robots o archivos de texto que van guardando información sobre tu navegación en la web. En algunos casos registran datos personales directos y en otros indirectos. Cuando hablamos de directos, pues podría captar tu correo electrónico, tu nombre, si lo has rellenado de un formulario y demás. Y en otros casos, pues tu gusto guarda por donde fuiste en la web, qué te ha gustado, qué no te ha gustado, en qué idioma hablas, desde qué dispositivo te conectas, etc. Y todo eso permite crear un perfil tuyo. José, nos gustaría pedirte algún consejo para los jóvenes que quieran convertirse en los nuevos comunicadores del futuro. En este caso, tú también has adaptado tu profesión como periodista y te has ido a ser uno de los pioneros un poco comentando en la liga de eSport aquí en la Hiperdino. ¿Y qué consejo se le puede dar a los chicos y a las chicas? Pues para aquellas personas que quieran ser periodistas, los periodistas de hoy en día, los que terminan, vamos a decir, llegando al éxito, son periodistas que se aventuran, que no tienen miedo a ponerse delante de una cámara en cualquier sitio, que no tienen miedo a hablarle al mundo, de que le dicen a prácticamente todo sí, que obviamente buscan tener en esas informaciones, en ese contenido la mayor calidad posible, pero el tema es eso, aventurarse, no decir, bueno, voy a la carrera, voy a clases y ya está, no, intentar en vuestra casa puedes hacer contenido de algo que os guste, que os apasione, hablar de ello sin problema y con el tiempo os iréis escuchando y diréis, oye, pues mira, tengo que mejorar en esta forma de comunicarme, tengo que intentar formarme en esto, tengo que intentar locutar y modular la voz de otra forma, o sea, hay caminos, hay muchos cursos en internet y os digo que si queréis ser periodistas o si queréis ser comunicadores o si queréis ser creadores de contenido, intentar que lo que ustedes producen también les guste a ustedes mismos, o sea, que ustedes digan, oye, pues esto está guapo, o sea, esto me ha quedado bien, lo voy a subir, ¿no? Y aunque no siga los principios básicos del periodismo y de la comunicación, si ustedes disfrutan de eso, implicará que también a vuestros espectadores les gusten. Y ahí estará el like y poquito a poco iréis creciendo y al final, pues os convertiréis en un referente. Bueno, y así de rápido hemos alcanzado el final de este episodio. Si te gusta el contenido o temas como este, te recomendamos que te quedes por aquí porque la próxima semana volveremos con mucho más Let's Go. Let's Go, el visual radio de una generación asintomática. Conecta con un programa hecho por y para los jóvenes.